con maíz como se hacen originalmente haciendo la masa desde cero ya la tengo casi lista apenas la tenga lista se las voy a compartir esa receta yo sé que me la han pedido muchísimo Silvia Torres Karen Margarita Marriaga Luz Miriam Gladys Cárdenas Nelly Ladino Parra bueno yo creo que ya los voy a dejar les agradezco muchísimo de verdad por haberme acompañado por haber escuchado el llamado que les hice desde el día de ayer de verdad espero que me ayuden a compartir este este directo porque él va a quedar fijo para si lo quieren ver nuevamente Johanna Restrepo Adriana Zapata Adriana Ramos Rodrigo es que rico los tamales si es los tamales me los han pedido mucho porque como ustedes saben yo tengo en el canal y en la página los mini tamales que son como una receta de esas rápidas para las personas que no consiguen maíz o quieren hacer alguna tamales pero sin tanto complique esa es una muy buena receta pero la gente quiere la original y esa es la que les voy a mostrar o la original que conozco yo que hacían en mi casa mi mamá y todos mis mi abuela y todos es una receta muy pero muy buena y como les digo desde cero bueno queridos seguidores ya me despido de verdad que feliz feliz con con el acompañamiento que me dieron hoy de verdad que les agradezco muchísimo les mando un beso gigante a todos un abrazo también para los que los que pronto no pudieron acompañarme porque muchas personas me escribieron diciéndome que hasta ahora estaban trabajando pero no importa pueden dejarme sus comentarios aquí después de que termine el directo que igual se va a quedar fijo entonces los saludo de verdad les mando un inmenso beso a todos los quiero mucho 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 espero poder más adelante como les dijo voy a comenzar a hacer los directos en facebook haciendo las recetas que ya tenemos disponibles quiero hacerlas en vivo yo sé que mucha gente me ha pedido que lo que lo haga pero pues no no está pues muy lista como para salir en cámara pero bueno voy a hacer el esfuerzo por todos ustedes así como ustedes me han ayudado a lograr todo lo que he podido lograr en tan poco tiempo entonces los saludo a mis queridos amigos de youtube doy los últimos saluditos gladys cárdenas anora esperanza josé miguel carmen barrero mariana barco flores rulo dar santi gamer carolina van desde españa sarita ramírez gracias ahorita bueno los saludos les doy nuevamente las gracias de que ya se las he dado muchas veces pero no me cansaré de darle las gracias a todos ustedes por el apoyo tan inmenso que me han dado entonces me despido con un fuerte abrazo de verdad los quiero mucho 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 a todos ustedes nos vamos a ver próximamente como les digo haciendo recetas que eso es lo que ustedes quieren ver aquí entonces les mando un beso gigante los quiero mucho a todos besitos besitos nos veremos en una próxima directa chao 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 los quiero mucho no sé cómo paga el directo no sé cómo paga el directo daniela hola hola queridos seguidores quién anda por aquí no sé cómo quitar el directo chao besitos hola 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 caro y de sarmiento